Confusión, incertidumbre y molestia de la población es lo que ha provocado la desinformación del gobierno federal ante el servicio que ofrece el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sustituyó al Seguro Popular. En recientes fechas fueron denunciadas irregularidades en los costos de servicio de algunos hospitales, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los servicios médicos serían gratuitos. Sin embargo, la realidad para los enfermos es otra, ya que los costos se elevaron hasta cinco veces, además de que se reportó la falta de medicamentos. Si usted entra al hospital ahorita las camas están vacías, ¿por qué? Porque el precio le subió más de cinco veces de lo que costaba. Y aquí el Seguro Popular a mí no me lo vale, a mí no me lo aceptan. Dicen que no, que entra uno en urgencias, pero que compre un carnet y que pague uno lo que ellos aquí cobran. No obstante, para Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, esto es falso, ya que aseguró que el gobierno federal tiene garantizada la distribución de medicamentos para este año y que los hospitales deberán acatar los ordenamientos del gobierno federal para evitar ser sancionados. De la misma manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los servicios médicos serán gratuitos. Pero el Estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos, a quien no tiene para pagar consulta, a quien no tiene para pagar las medicinas. Entonces, ese es el Instituto de la Salud para el Bienestar. Sin embargo, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, aseguró que por el momento el Insabi no puede comprometerse a brindar los servicios gratuitos, ya que la Ley General de Salud señala que habrá cuotas por la atención de tercer nivel, además de que no hay presupuesto para brindar la cobertura que plantea el gobierno federal, por lo que instó a la Secretaría de Salud y al Insabi a mejorar la comunicación con la población. Cabe señalar que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el Insabi cuenta con un total de 112.538.3 millones de pesos, mismos que se le asignaban al Seguro Popular, además de otros 40.000 millones provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Sin embargo, para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, para atender a toda la población sin seguridad social, se necesitarían alrededor de 792.620 millones de pesos, monto que representa el 3.2% del PIB, lo que significa que se necesitaría siete veces el monto asignado para el 2020 para cubrir las aspiraciones del presidente. Actualmente, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado pide a las autoridades federales dar a conocer las reglas de operación y la estructura orgánica para evitar incertidumbre entre los mismos directores de los hospitales y la población en general. Además, otra de las situaciones que debe resolver la Federación es la negativa de algunos gobernadores a que se implemente el Insabi en sus estados, como en Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.